Buenos días, ¿cómo estáis? Ayer fue una jornada intensa en la que pudimos asistir a la presentación de los dos primeros bloques de práctica excelente. Buenos días, Patricia, querido público. Ya nos queda solo un bloque que presentaros. Y es el de sostenibilidad de las organizaciones. Este es un tema que veníamos hablando desde hace mucho tiempo. En nuestra identidad de verdad, sobre todo desde la pandemia. En este bloque se han presentado 21 prácticas. Siete de ellas se han considerado como buenas prácticas. Y cuatro de ellas como excelentes. Ahora vamos a presentar las cuatro prácticas. Seleccionada como excelente. Como en los anteriores bloques, dispondrán de 12 minutos para la presentación. Y dejaremos otro par de minutos por si surgen algunas preguntas en el auditorio. Vamos con la primera. Vamos a comenzar con una práctica procedente de esta federación. que lo acoge hoy. Pero en la inclusión Castilla y León. El título que le han puesto es muy original. Cómo evitar convertirse en lo que el viento se llevó. Estoy deseando que nos cuente de qué se trata. Yo también. Para ello, tenemos en el escenario a Vanessa García, que nos va a presentar esta primera práctica excelente. Adelante, Vanessa. Bueno, pues buenos días a todos. Qué nervios. Pero desde plena inclusión Castilla y León. Hoy queremos compartir con vosotros la buena práctica que hemos titulado cómo evitar convertirnos en lo que el viento se llevó. Y que nadie se piense que ahora va a entrar Escarlao Taujara diciendo adiós pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Aunque nos hemos pasado ganas de que viniera alguien disfrazado. Lo reconocemos. Pero es verdad que compartimos ahora mismo una situación muy similar a lo que dice este título. Y es que por aquí también soplan vientos. Y soplan vientos de cambio que ya todos conocemos hacia apoyos aportacionalizados, hacia vida en comunidad, hacia nuevas figuras y roles profesionales que estamos empezando a abordar, ejemplo, la asistencia personal, hacia formas diferentes de configurar servicios, espacios y estructuras, hacia modelos de financiación diferentes que rompen la tradición que teníamos hasta ahora de cómo nos financiábamos, hacia cambios permanentes e inesperados en nuestro entorno, una pandemia, una guerra, un IPC disparado, unos suministros y unos comestibles en unos costes impensables. En definitiva, estamos en un momento en el que los vientos exigen nuevas formas de gestión. Así que esta buena práctica va de que evitemos que el viento, estos vientos lleven las organizaciones, nos lleven por delante y al revés, convirtamos a los nuevos vientos en oportunidades para que la innovación, para el fortalecimiento y para la generación de valor añadido a nuestras entidades. Parece que vamos contando con un cuerpo de conocimiento sobre el modelo de derechos en el que todos estamos trabajando cada vez más robusto, con más evidencias, con más formación, con más sensibilización. Y ahora, ¿cómo hacemos todo esto? Pues desde nuestro punto de vista, la clave está en la transformación de la gestión basada en el modelo de derechos, no gestionar de cualquier manera así con una orientación clara para lograr parámetros de eficiencia y aquí había puesto muchas palabrejas de viabilidad y sostenibilidad y al final aquí lo han dicho, para que nos sostengamos. Porque la transformación, aquello con lo que estamos comprometidos, no puede quedar en papel mojado. Así que también esta es una buena práctica que se basa en principios y en esos principios que todos manejamos mucho que es el co-liderazgo, coparticipación, porque una de las claves fundamentales también es que esta buena práctica ha generado una sinergia entre la federación como esta estructura en la que aglutinamos proyectos conjuntos en las que generamos paraguas para todas, pero también una práctica en la que colideramos con las federaciones, con las entidades, como máximas expertas en la gestión diaria, en el terreno, en el día a día. Y es una práctica que también habla de la generosidad de las entidades que tienen más expertise, que han generado esa trayectoria en el ámbito de la gestión con buenas iniciativas y que la ponen a disposición de aquellas otras entidades que están en otro punto, en otro momento y que necesitan ese apoyo. También es una práctica que parte del rigor de la cultura del dato y la medición y de la sistematización de los procesos, porque tenemos que profesionalizar la gestión que lo hemos hecho, pero también tenemos que aprender a gestionar el dato y basar la gestión en ese tratamiento del dato. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues en el año 2018, a finales del año 2018, cuando los acuerdos salariales del nuevo convenio colectivo vislumbraban lo que iba a suceder, un legítimo reconocimiento de los salarios de los trabajadores generaba una dificultad para absorber esa situación a las organizaciones. Seguro que los gestores que estéis aquí compartís esta situación. ¿Cuál fue la solución que nos propusimos? Pues más allá de una propuesta tradicional de presentarnos a la administración subiendo una reivindicación únicamente de precios, entendimos que había que dar un paso más y que teníamos que ser proactivos en la elaboración de un diseño, de una estrategia que hablase de la sostenibilidad en la innovación social hacia ese modelo de derechos que hablamos y también de la sostenibilidad en las organizaciones. Y por primera vez nos pusimos a hacer un trabajo riguroso cogiendo un análisis de datos de las últimas cuentas auditadas de todas las entidades o de una muestra muy significativa de las entidades que conforman Plena Inclusión Castilla y León para tener una foto certera y rigurosa de qué situación económica nos encontramos y cuál iba a ser el impacto real que íbamos a tener con este incremento de saliares. A partir de ahí con esa foto basada en rigor en datos hicimos un diseño de escenarios de lo que podía pasar y de lo que necesitábamos. Ahora os lo explicaré para que se pueda entender un poco mejor porque puede quedar un poco en lo ambiguo pero al final conseguimos una propuesta con una potente cohesión interna muy rigurosa basada en datos ya no era presentarnos a la administración y decir oye nos va a ir mal oye no vamos a poder era tenemos esta foto real esto es lo que va a suceder y estas son las propuestas que ponemos encima de la mesa. Era una propuesta económica financiera pero con una base rigurosa de modelo y de innovación y era preventiva porque detectábamos las situaciones de aquellas entidades que estaban en mayor dificultad económica y pedíamos un esfuerzo para que aquellas entidades que sabíamos que podían ir mal prevenir y poner soluciones y en definitiva era una planificación conjunta entonces la propuesta ya no solo era subenos los conciertos o subenos la herramienta de financiación que pudiéramos tener sino que hablábamos de que nos comprometemos y reivindicamos una universalización de la cartera de servicios Castilla y León es una comunidad en la que el ámbito rural tiene mucha importancia y decíamos los servicios tienen que llegar a todas las personas y esto que hablamos de la atención centrada a la persona no puede ser solo para la gente que vive en la ciudad tiene que ser también para la gente que vive en el medio rural hablábamos de que desde plena inclusión nos comprometíamos al desarrollo de vida independiente con apertura de viviendas con asesoramiento a otras entidades en asistencia personal porque es un ámbito que tenemos trabajado y en el que ya vamos teniendo trayectoria y conocimiento nos comprometíamos también y nos poníamos al lado de la administración para impulsar proyectos experimentales que hablan de personas y no solo de personas con discapacidad intelectual sino de personas que están en situación de envejecimiento personas mayores en situación de dependencia y que desean vivir en sus hogares y de personas que están al final de la vida con proyectos como por ejemplo Intecun en cuidados paliativos y que quieren pasar los últimos días de su vida en su hogar y desde plena inclusión nos ofrecíamos como aliados para testar y pilotar que eso era posible que era posible vivir en los hogares cuando así la persona lo desea y que aquella persona que también lo desea podía finalizar sus últimos días en su hogar nos comprometimos a hacer modelos de despoblación por supuesto establecimos también cuáles eran los criterios para poder asumir esas tablas salariales del décimo quinto convenio del colectivo y para apoyar a las entidades en su viabilidad decíamos esta es una buena práctica que habla de la generosidad de entidades con expertise hacia otras entidades y además pusimos un elemento encima de la mesa que no era habitual en las organizaciones sin ánimo de lucro y es que dijimos tenemos que tener indicadores de beneficios porque a veces la innovación es hacer cosas diferentes que no suponen coste económico pero también es necesario que las organizaciones del tercer sector tengamos beneficio para poder asumir para tener colchones para poder llevar a cabo esa transformación para poder por ejemplo generar alojamientos en vida comunitaria y pasar de ese modelo a evolucionar de ese modelo que teníamos de centros y de residencias y eso requiere financiación y hablábamos de un indicador de beneficio y hay que hacerlo y así lo pusimos encima de la mesa simplemente quería enseñaros una foto de cuál era la situación de las entidades si la administración no hacía nada al respecto y era que todas las entidades entraban en pérdidas y con esta propuesta potente nos presentamos a la administración y comenzó un camino conjunto que ayer también el director general de discapacidad bueno os lo presento un poco así que aprendimos una lección y es que la innovación en la gestión es una pieza indisoluble de los procesos de transformación está muy bien que cimentemos en paradigmas en constructos en modelo pero no nos tenemos que olvidar de la gestión porque es lo que va a hacer viable que nuestras organizaciones se mantengan se sostengan y evolucionemos hacia ese modelo de derechos así que aquí la federación entendida como la estructura de la federación pero también de las organizaciones que lo integran abrimos un nuevo campo de trabajo y hablábamos de modelo y hablábamos de paradigma pero empezamos a hablar también como complemento de la innovación en la gestión y es que innovar tiene cientos de dudas seguro que a vosotros también nos pasa y es que nos planteamos cuestiones como por ejemplo cuáles son los costes de llevar esa innovación al medio rural cómo podemos hacer para que perfiles profesionales como la asistencia personal que no puede regirse por una dinámica de gestión de centros porque es otra cosa y exigen otra cosa cómo podemos hacer también para fidelizar a los profesionales en una situación en la que es muy complejo no sé si ocurrirá en otras comunidades aquí a veces encontramos una carencia de profesionales que quieran incorporarse a nuestras organizaciones podemos establecer una serie de indicadores conjuntos entre todas las entidades para saber realmente cuáles son los costes de los proyectos experimentales bueno pues a todas estas preguntas en lugar de intentar contestarlas de manera individual cada organización desde su espacio y su territorio hemos generado esta sinergia para construir soluciones conjuntas así que a partir de ahí hemos hecho un montón de cosas como tengo un poquito tiempo simplemente voy a resaltar a una de ellas y es que por ejemplo para los proyectos experimentales para los pilotajes como decía hemos generado un cuerpo de conocimiento desde el modelo desde el constructo pero también nos hemos puesto a trabajar por ejemplo en recursos humanos cómo gestionamos esto desde los recursos humanos y hemos hecho equipos de trabajo en la federación en que la gente que está en el terreno que está más implicada gente de recursos humanos de las entidades se ponen en común y empiezan a compartir criterios, indicadores soluciones, dudas decíamos de indicadores de viabilidad y de sostenibilidad esto es rentable esto lo podemos mantener en un tiempo esto lo podemos escalar lo que hacemos en una provincia muy concreta con unas características muy concretas lo podemos extrapolar al resto del territorio de Castilla y León con su heterogeneidad con su actitud pues todas estas cuestiones las tenemos que valorar y también me gustaría destacar otro de los elementos que hemos puesto en rodaje que es el apoyo a las entidades federadas en crisis de gestión económica y organizativa porque la transformación también a veces va ligada a la crisis y el cambio de modelo el ciclo de modelo que estamos viviendo a veces pone a las entidades en situaciones económicas complejas y esto de vivir de las rentas de que hemos sido las entidades más grandes más potentes pues ya no vale por lo menos en nuestro territorio esto ya no es suficiente y tenemos que innovar también en la gestión y para no hacerlo de cualquier manera y según nos vaya saliendo hemos generado un sistema que bueno esto ya va un poco en el ámbito de los sellos que nos decían que está incorporado como un procedimiento dentro del sistema de calidad que nosotros tenemos implantado de la federación acreditado por el sello FQM en el que hemos estandarizado cómo apoyar en esas entidades y os puedo prometer que se nos han presentado casos muy graves muy difíciles y que nos han generado también un aprendizaje de cómo poner esto en marcha simplemente por daros algunas pinceladas es una herramienta en la que se evalúa diferentes parámetros basados en este modelo FQM liderazgo, estrategia y desarrollo organizativo cómo está esa entidad en crisis en este ámbito procesos y servicios profesionales recursos humanos ámbito de relaciones laborales recursos y alianzas porque decíamos esto no lo podemos hacer solo y hay muchas oportunidades en el entorno que tenemos que aprovechar a partir de ahí hacemos un análisis y un plan de trabajo un plan de mejora que a veces es de apenas unos meses y estamos apoyando a todas las organizaciones que hemos hecho un plan de viabilidad en cinco años voy voy ¿qué hemos conseguido? hemos conseguido tener herramientas de gestión hemos conseguido hacer planes de apoyo personalizado a entidades en grave situación económica cuadros de indicadores compartidos sobre viabilidad y efectividad estamos consiguiendo saber el coste efectivo y real de los proyectos piloto para poder escalarles a toda la comunidad hemos conseguido cambiar la cultura organizativa ya no solo hablamos de parámetros de modelos y de paradigma hablamos de sostenibilidad y en el entorno hemos conseguido ser un referente en el rigor de las propuestas que presentamos como un agente de confianza en definitiva estos vientos de cambio estos vientos que nos están aconteciendo no solo no vamos a evitar que seamos lo que el viento se llevó sino que los nuevos vientos van a convertirnos en organizaciones más fuertes más resilientes más preparadas para afrontar los retos y para alcanzar con más potencia nuestra misión que sin duda alguna es lograr buenas vidas para las personas sean cuáles sean sus circunstancias y estén donde quieran estar muchas gracias compañera por esa presentación ahora os toca el turno de pregunta ¿alguna duda? a ver quién pregunta ahora sí ahora viene el micro el micro simplemente preguntarte cómo ha sido el proceso de recogida de datos para del primer estudio que realizamos lo que hicimos fue informe de auditorías de cuentas auditadas de las últimas entidades y desde ese equipo interno de la federación porque tenemos grandes gestores ha sido un análisis en base a algunos de los indicadores que se establecían de pérdidas de ganancias y hemos extraído qué parámetros que ha sido complicado porque luego cada entidad tiene una particularidad pero pero ha sido sobre todo con los expertos que tenemos dentro de la federación de los propios gestores fuerte aplauso para Vanessa gracias la segunda práctica excelente de hoy que se va a exponer viene de Aragón en este caso en este caso concreto de Valencia se titula descentralización de la información para toma de decisiones y nos la va a presentar José María Salvador vale hola buenos días gracias por la presentación gracias por estar todos aquí hoy por la mañana escucharme y gracias por tener la oportunidad de presentar nuestro trabajo y de tener la oportunidad también de reflexionar sobre él porque yo llevo desde marzo dándole vueltas a esto ha sido una oportunidad muy buena porque claro cuando nosotros hicimos todo esto que veréis no estábamos pensando en una buena práctica que presentaremos entonces bueno pues nos ha servido mucho para reflexionar sobre lo que hemos hecho para sistematizarlo para reorganizarlo y por no decirlo para reimpulsarlo para darle una vuelta a todo bueno como a ver esto va allí vale como como decían yo soy José María Salvador me podéis llamar Chema no tengo ningún problema y soy el responsable del sistema de gestión de Valencia vale lo que os voy a presentar intento que sea una buena práctica quiero decir algo que a nosotros nos ha servido y que os pueda servir a vosotros en un momento dado os voy a presentar una situación que yo creo que se da en la mayor parte de las organizaciones y me gustaría hemos intentado hacerlo en cachitos para que si os vale uno pues perfecto y si os valen todos pues perfecto también bueno el tema es la la descentralización de la información básicamente bueno voy a empezar a contar la historia y y lo vamos viendo vale descentralizar la información para la toma de decisiones yo decía yo trabajo en Valencia Valencia es una organización voy a darle un poco de contexto a todo esto porque se entenderá mucho mejor Valencia es una organización que trabaja desde hace casi 60 años en la provincia de Huesca prestando apoyos y servicios a personas con discapacidad intelectual esto es muy importante trabajamos para la buena práctica bueno y para nosotros también tenemos centros y servicios en toda la provincia en seis en seis comarcas de la provincia y es con estos seis centros en concreto con los que digamos donde se encuadra la buena práctica son centros de atención y apoyo que prestan fundamentalmente servicios de vivienda y de atención diurna vamos a centrar nosotros tenemos empleo tenemos formación pero vamos a centrar en estos seis centros de atención y apoyo por toda la provincia vale la historia comienza en 2019 a finales de 2019 nosotros estamos en proceso de reflexión estratégica y al final aprobamos nuestro segundo plan estratégico tenemos un plan un plan que a nosotros nos parece pues la bomba tiene una rama social y tiene una rama de sostenibilidad económica en este caso nosotros íbamos en este momento concreto a por la sostenibilidad económica y a por nuestro proyecto social considerábamos que eran las dos ramas que teníamos que desarrollar al 50% si no había otro bueno no voy a hablar de plan estratégico vengo a hablar de otra cosa vale si queréis otro día bueno cuando queráis hablamos de plan estratégico el caso es que teníamos un plan precioso unos objetivos una tabla de indicadores algo muy bonito pero claro los planes hay que desplegarlos hay que los planes están para cumplirlos no están para tenerlos tan bonitos y entonces para hacer todo esto tenemos tres años era nuestro segundo plan algo ya sabíamos de todo esto necesitamos implicar a todo el mundo necesitamos implicar a la organización vale tenemos que desplegarlo necesitábamos que las decisiones que se tomaran en el día a día estuvieran alineadas con la estrategia fueran para cumplir esos objetivos necesitábamos que en esos centros de atención y apoyo en concreto y en toda la organización pero en esos centros en concreto la estrategia se llevara a la agenda o sea todo el mundo tuviera claro qué queríamos y qué colaborara en conseguirlo vale entonces pensamos que lo mejor era aportar información y conseguir que esa toma de decisiones fuera efectiva y basada también en la información y en los datos vale para eso diseñamos un plan vale teníamos una serie de objetivos que estos son los cuatro trocitos que digo que en estos meses que he estado reflexionando sobre esto me han parecido que eran lo más importante teníamos que construir equipos directivos no teníais equipos directivos claro que sí pero bueno lo veremos tenemos que construir equipos directivos que puedan tomar las decisiones luego tenemos que proporcionarles información seguidamente tenemos que dotarlos de herramientas y tenemos que formarlos y acompañarlos vale construir equipos directivos ¿no teníais equipos directivos? sí teníamos equipos directivos los equipos directivos eran la pirámide de arriba ¿no? teníamos basados en una estructura piramidal en la que había un director del centro y luego pues se apoyaba fundamentalmente pues en responsables de servicio responsables de turno pero ahí estaba todo entonces nosotros pasamos no sin dificultades porque estas cosas cuestan a un sistema de equipos directivos pues en un modelo colaborativo en el que aportamos cada persona tenía un rol en en el equipo directivo fundamentalmente en función de su área de trabajo o de su área de influencia introdujimos en los equipos pues las áreas técnicas las áreas el trabajo social el desarrollo personal la salud los servicios por supuesto de tal manera que cada uno a la toma de decisiones aporta sus conocimientos y su sensibilidad ¿vale? bueno el siguiente paso fue proporcionar información elaborada y con sentido nosotros teníamos habíamos desarrollado unos cuadros de mando unos cuadros de indicadores para toda la organización y entonces lo que tuvimos que hacer fue llevar esa información a los centros entonces en cada centro tuvimos que hacer una adaptación de toda esa información de tal manera que eliminamos algunos indicadores añadimos otro modificamos alguna meta modificamos algún dato para que se adaptara a la realidad de cada centro había indicadores bueno pues de todo tipo ¿no? relacionados con la estrategia relacionados con la gestión indicadores financieros que nunca habían manejado ¿vale? todo esto hubo que elaborarlo conjuntamente con aquellos equipos directivos que teníamos la siguiente fase fue dar herramientas que facilitaran todo esto ¿vale? porque claro la cultura del dato y de la información no no está bueno nuestra organización al menos no estaba bien arraigada entonces había que esto tenía que ser fácil entonces recurrimos a una herramienta que es el Power BI no sé si lo conocéis el Power BI es una herramienta de Microsoft que nosotros trabajamos en ese entorno supongo que habrá otros una herramienta de inteligencia de negocio que lo que hace es coger los datos de las bases de datos de las hojas Excel que tú has trabajado y las presenta todas muy bonitas bueno espera esa foto esa foto es mi ordenador ¿vale? se presentan de tal manera que son muy accesibles estas visualizaciones de datos tienen las ventajas fundamentales que tienen son por un lado la sencillez en acceder al dato cuando un miembro de equipo directivo de cualquier centro tenga el perfil que tenga accede a estos datos accedes a la visualización en una plataforma única y ahí los tiene no tiene que ir a una Excel a otra a otra a otra por otro lado está la fiabilidad del dato en el sentido de que bueno pues digamos que las bases de datos trabajan por detrás y por último está la adaptabilidad ¿vale? la adaptabilidad porque bueno preparas unas visualizaciones pero si en un movimiento dado por ejemplo los precios de la energía se disparan es muy sencillo montar una visualización que permita a los centros a los equipos directivos monitorizar los precios de la energía cómo va su coste de energía o si un centro tiene preocupación por cómo están los costes de sus vehículos bueno pues es muy sencillo generar visualizaciones que lo permitan bueno acompañando a todo esto bueno o con todo esto el otro cachito es formar y acompañar tuvimos que organizar un sistema de seguimiento para toda la organización para todos los centros de tal manera que acompañáramos en el en todo el proceso y formáramos esto ha ido evolucionando evidentemente el sistema continúa no hemos no hemos terminado o sea esto esto seguimos y se va enriqueciendo y vamos y vamos mejorando el sistema continúa evidentemente ha ido evolucionando pues al principio desde el acompañamiento se aportaban los datos se explicaba y ahora bueno pues nos dedicamos a otras cosas y poco a poco también en función de cada equipo la evolución es distinta el seguimiento y apoyo que necesitan es distinto dificultades uff muchas solo nos han cabido seis bueno señalo para atrás porque te acostumbras a hacer las presentaciones ahí y detrás solo nos han cabido seis pues al principio no se percibe la utilidad esto es el de los datos de los indicadores no hay una cultura lo que decía de que el dato sea importante falta de confianza en la toma de decisiones oye ¿y qué hago? digo ¿qué haces? tú sabrás qué haces ¿no? tienes la información a ver esto va entre todos ¿no? pero tenemos que dar confianza para generar para que la gente pueda tomar decisiones autónomas en función de la información que tiene no solo del dato del indicador y esto luego lo vemos sino de todo ¿no? de todo faltó comprensión al principio también y en algunos casos todavía de los roles que se juegan en los equipos directivos ha costado hacer entender algunos indicadores sobre todo los indicadores financieros pues costó al principio bueno ya hay algunos todavía en cuesta que entiendan ¿vale? pues lo que es la productividad o lo que es la rentabilidad o lo que bueno en realidad esto es muy interesante daría para otra ¿eh? trabajamos básicamente con dos indicadores financieros no trabajamos la información no va a presupuesto sino que va a indicador de tal manera que ellos toman sus decisiones no en función de lo que se han gastado sino de cómo va su indicador ¿vale? tenemos un indicador de productividad y otro de la relación del porcentaje de costa de lo que se van gastando ¿no? de cómo va su presupuesto entonces claro eso nos permite no hacer interpretaciones cicateras del presupuesto es decir no, no contengo sino que bueno si mi indicador va bien pues yo voy bien bueno ya digo que esto daría para otra ¿eh? el manejo de las herramientas digitales en ocasiones es complejo y luego la sexta dificultad que a mí me ha parecido la más la más importante es que a veces hay un excesivo enfoque al resultado cuando pones en marcha estas cosas ¿no? porque haces mucho hincapié estamos mucha gente intentando que esto funcione y de repente ves que hay equipos directivos que están muy centrados en o no es que mi dato es que mi dato financieros y no financieros ¿eh? que hay de todo vamos a parar un poco vamos a fijarnos en cómo en cómo en cómo van tus objetivos en lo que estás haciendo en en tus necesidades en bueno o en las necesidades de tu centro de las personas que trabajan en tu centro ¿vale? o que trabajan y que son atendidas bueno pues eso las dificultades eran seis dificultades supongo que habrá alguna más eh los resultados como decía al principio no sé cómo voy de tiempo corro vale los resultados fueron excelentes ¿vale? porque lo que nosotros nos proponíamos era cumplir con la estrategia y bueno teníamos dos indicadores claves para la estrategia bueno teníamos mucho más pero os enseño dos bueno pues los cumplimos de sobra pues bien pero muy importante otros resultados una incidencia en la cultura ¿vale? ha sido un resultado bueno que no estaba programado pero que ha habido una incidencia en la cultura a nivel de liderazgo a nivel de transparencia de valores a nivel de corresponsabilidad a nivel de iniciativas que han ido tomando esos equipos directivos y que no estaban programadas la información ha habido un centro que ha cogido y ha dicho bueno esta información que es tan importante la vamos a llevar a todos los profesionales y han quedado unos cuadros de corto alcance ¿vale? para poder para que todo ha habido y esto no estaba previsto pero un centro por su propia dinámica de equipo ya ha incorporado a una persona con discapacidad al equipo directivo pues porque porque lo ha visto necesario no porque haya estado programado ¿vale? ideas claves ¿vale? yo creo que para este proceso y prácticamente para cualquiera que podamos que lleve una transformación implantación progresiva vamos poco a poco vamos a adaptarnos a las circunstancias de cada de cada centro de cada persona de cada sitio de cada territorio hay que acompañar porque las transformaciones no las no tiene que entenderlas todo el mundo a la primera entonces hay que estar acompañando para llevar para guiar y mejora continua esto no hemos terminado como decía tenemos que seguir podéis poner un vídeo en el que en un minuto es un vídeo de un minuto minuto 0-3 pues mis compañeros que han trabajado conmigo yo creo que desde el primer momento era necesario tener unos datos para no tomar decisiones de manera vamos a decir poco objetivas o excesivamente subjetivas aparte de los datos más referidos a sostenibilidad pues te facilita mucho la toma de decisiones en tu centro y después por la parte del proyecto social nos da una información mucho más objetiva de cómo vamos avanzando en conseguir esos resultados la toma de decisiones dentro de los equipos directivos ha pegado un cambio como bien sabemos desde hace un tiempo para acá con el nuevo plan estratégico y de manera más positiva en la pluralidad en la escucha y al final en la toma de decisiones acudiendo a los sectores técnicos psicólogos tenemos las áreas que se crearon nuevas todo suma todo viene por un cambio más positivo además de que esa cultura se hace haciendo y decidiendo se está haciendo pues ya no ya está muchas gracias creo que en algún sitio he puesto mi correo electrónico en la última diapo esperar ahí está mi correo electrónico espero que no se haya quedado ninguna duda y si os ha quedado una duda por favor me preguntáis o me decís no sé si hay tiempo o no vaya por Dios bueno pues por aquí andaré ¿vale? bloque de sostenibilidad en las organizaciones viene de la asociación canaria APROSUR allí han adoptado un sistema de gestión del buen gobierno para mantener y asegurar la buena reputación de la asociación y así contribuir a su sostenibilidad nos lo cuenta Carmen Delia Arencibia adelante Carmen muchas gracias muchas gracias por la presentación muy buenos días a todos bueno yo en primer lugar quiero dar las gracias a los evaluadores de las buenas prácticas por habernos seleccionado nuestra práctica como una práctica excelente yo voy a empezar mi presentación como ya dijeron se titula la sostenibilidad y buen gobierno y voy a presentar mi hacer la presentación con una con una frase de Mafalda y dice así lo único que no tiene garantía cuando se rompe es la confianza y sobre eso trata la buena práctica que vengo a presentarle es un modelo de gestión que se basa en generar confianza para contextualizar por qué implementamos esta buena práctica voy a contar algunos de los principales datos de la asociación APROSU la asociación APROSU apoya a 157 personas con discapacidad intelectual a 107 familias a 4 entidades de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica somos 133 profesionales la forman 213 personas asociadas y en estos últimos años la asociación APROSU ha tenido un crecimiento muy importante en sus ingresos pasando por ejemplo en el 2022 a gestionar unos ingresos superiores a 3.600.000 euros que si vemos en la gráfica solamente un 1% son ingresos propios de la organización un 2% corresponde a donaciones cuotas de usuarios a financiación privada un 15% a los ingresos por las cuotas de los servicios que se le presta a las personas beneficiarias y un 82% pertenece a la administración pública bien a través de convenios que es la principal fuente y subvenciones supongo que muchas nos identificamos con esta gráfica cada vez que teníamos que hacer o que hacíamos el dafo de la organización nos aparecía de manera recurrente pues con una debilidad la excesiva dependencia de las administraciones públicas pero a su vez nos aparecía como una amenaza perdón el daño reputacional sabemos que cualquier mala praxis que ocurra en una organización sea del tipo que sea suele ser super noticiable de gran trascendencia no ocurre lo mismo con las buenas prácticas pero las malas sí que son noticiables y este daño reputacional puede hacer peligrar la sostenibilidad de la organización porque puede suponer una pérdida de financiación pública y privada sobre todo por la pérdida de confianza retirada de familia pérdida de confianza de los voluntarios pérdida de confianza de los profesionales y eso pues sin tener en cuenta que además puede haber una responsabilidad penal para la organización por esa mala praxis que se pueda dar en la organización y todo este contexto es el que nos hace plantearnos que tenemos que implementar un sistema de gestión de buen gobierno el daño reputacional como dije ya un sistema de gestión de gobierno donde no solo diéramos cumplimiento a la legislación sino que además definiéramos políticas y normas donde se recogieran conductas deseables en todas aquellas personas que estuvieran vinculadas a la organización eso suponía mejorar el sistema de gestión de transparencia implementar un modelo de gestión de compliance y la mejora de los procesos de la organización ¿qué objetivos perseguíamos con nuestra buena práctica? pues el principal es generar confianza en los grupos de interés por otro lado mitigar los riesgos que puedan tener un impacto negativo en la asociación y en tercer lugar pues reforzar la cultura del cumplimiento normativo y ético de la asociación ¿y cómo lo hicimos? lo hicimos en seis fases la primera fase la hemos ya denominado análisis de riesgo y mecanismo de control lo primero que tuvimos que hacer es identificar qué mecanismo de control teníamos en la organización y identificamos que pues por tener un sistema de gestión de calidad pues establecía una serie de mecanismos de control dentro de la organización si además teníamos en medio ambiente era otro mecanismo de control que había dentro de la organización todas tenemos protección de datos pues es otro mecanismo de control y si además estamos acreditados en lealtad también hay una serie de documentos que recoge conductas deseadas o esperadas en los diferentes grupos de interés una vez hecho ese análisis de todos los mecanismos de control se empieza un análisis de riesgos operacionales en este análisis de riesgos se hace el análisis de riesgo de la cultura del cumplimiento normativo en la organización se hace el análisis de riesgo de diferentes procesos como puede ser el proceso del ciclo de compra el proceso del ciclo de ingreso el proceso del ciclo de nómina y de tesorería entre otros le pongo ejemplos aquí porque no me da tiempo para más y después también se analizan puestos diferentes puestos entre desde el órgano de gobierno la gerencia o sea todos los puestos de la organización se analizan todos los posibles riesgos que pueden tener una mala praxis para la organización y además hacer el análisis de otros riesgos como riesgos externos riesgos de seguridad de la información etcétera con todo esto ya disponíamos de un documento con todos los análisis de riesgo y orientaciones de conductas que habían que corregir dentro de la organización pasamos a la segunda fase en esa segunda fase se definen y priorizan todos los documentos a trabajar y se constituye ya disponíamos de los riesgos del manual del compliance y lo que hacemos es constituir un comité de compliance para empezar a definir las líneas de actuación para ir subsanando y mitigando los riesgos pasamos a la tercera fase en esa tercera fase consiste en la elaboración y aprobación de documentos pues lo primero que hace se define un modelo de gestión de buen gobierno en la organización se mejora todo el proceso de gestión de la ética se elabora un código de conducta y prácticas responsables de los diferentes grupos de interés se mejora el sistema de gestión de calidad se define un modelo de política teníamos diferentes políticas en calidad en medio ambiente todos los documentos de acreditación pero todos con sus formatos y su bueno estaba toda la información pero no todo integrado en un sistema actualmente la organización cuenta con 22 políticas que se han ido incorporando y mejorando políticas de buen gobierno de las que pues por ejemplo a título de ejemplo está política de aprobación de gastos de conciliación de selección de empresas colaboradoras de relación con los grupos de interés de uso de recursos técnicos informáticos de sostenibilidad bueno así hasta 22 se actualiza el código de conducta de inversiones financieras se actualizan los estatutos se crea canal de denuncia y sus protocolos se hace un análisis de riesgos de derechos humanos a través de la plataforma del pacto mundial y se hace un análisis además exhaustivo de los diferentes grupos de interés por los riesgos que pudiera implicar cada grupo de interés y se diseñan los medios para comunicar toda esa documentación que se estaba elaborando y que era necesario que llegara y que estuviera accesible al grupo de interés al que le afectaba la multipersonal proveedores etcétera se aprueban todos los documentos por el órgano de gobierno y en ese momento nos incorporamos como socios del World Compliant pasamos a la fase de formación a la fase de formación y realizamos formación desde el órgano de gobierno el manual del Compliant código ético todas las políticas que le afecta al órgano de gobierno aunque aprueban las políticas pero luego hay que formarlo y desde que se incorpora lo primero que reciben es esa formación además se da difusión de toda la información y todas las políticas que le afecta y el manual del Compliant a los proveedores así como de principios y valores que deben cumplir requerimientos mínimos etcétera y se realiza formación tanto a los profesionales como a los voluntarios los profesionales forma parte de la de la acogida del profesional que se le da a la formación del manual de Compliant de la gestión de la ética y de todas las políticas que puedan afectar pues hay políticas de intervención del modelo de intervención de la organización y anualmente se sigue se realiza formación aparte de la acogida entra dentro de nuestro plan formativo todo el sistema de gestión de gobierno y del manual del Compliant de la gestión del código ético de cómo se realiza una consulta ante un dilema ético a todos los profesionales y de todas las políticas que le afectan además de tener la información accesible para que en cualquier momento puedan hacer uso de ellas por ejemplo el año pasado a modo de recordatorio pues se cogió un periodo en el que cada 15 días se enviaba a todos los trabajadores las políticas para que bueno pues refrescarla y que no quedara solo en el punto de formación y a la sociedad pues se publica toda la información de gestión de buen gobierno en las redes y en las páginas web de la organización el seguimiento aquí me voy a entretener menos pues bueno el seguimiento es a través de la vigilancia del cumplimiento legislativo del control de todos los requisitos internos que se han implementado en la organización del seguimiento al compliance a través del comité y a su vez pues de la apuntación que se va teniendo del sistema de gestión del compliance y la revisión del sistema se realiza en la fase 6 la revisión del sistema se realiza dos veces al año con la revisión del propio sistema de gestión de la organización en mayo y en octubre y anualmente a principio de año se realiza el análisis de riesgos operacionales del sistema de gestión del compliance y qué impactos ha tenido esta buena práctica en la organización pues bueno se ha creado una cultura de buenas prácticas se mantiene y mejora ya se mantiene y ya voy acabando se mantiene y mejora la confianza de los grupos de interés es una oportunidad para la excelencia por la gestión de riesgos operacionales que se realiza favorece la toma de decisiones disponemos de la información organizada disponible y oportuna mejora la marca de la asociación por tanto la reputación y garantiza la sostenibilidad a medio y a largo plazo en cuanto a los ODS con los que contribuye sobre todo con el de Paz el 16 Paz Justicia instituciones sólidas y de manera indirecta con todos los demás por las actividades garantiza la sostenibilidad es un modelo para garantizarla y bueno quiero acabar con la frase de Mafalda porque bueno como nos dijo esta mañana Marta y nos dijo Cristina que hay que abordar la gobernanza y creo que también es un medio para poder garantizar la sostenibilidad de las organizaciones y espero que no haya pasado fenomenal vamos a pasar ya a la cuarta práctica excelente en este momento no podemos hacer preguntas porque vamos con un belín de retraso podemos plantearlas en un ratito en la hora del café muchísimas gracias un aplauso para Carmen bueno pues hemos llegado a la última de nuestras prácticas excelentes en sostenibilidad organizacional nos la trae desde la fundación Gil Callarre en ciudad miembro de Plena Inclusión Madrid se titula surcando nuevos retos el proceso de transición cultural y liderazgo nos hablaba presenta Amparo González muchas gracias gracias bueno en primer lugar muchísimas gracias a Plena Inclusión por darnos la oportunidad de contar esta experiencia y por este magnífico congreso está siendo muy interesante bueno pues nuestra práctica se titula surcando nuevos retos y me encanta la conferencia de Marta porque de verdad no sabía que hoy era el día de los océanos y la metáfora de la navegación bueno nuestro proceso es un proceso de navegar de transitar la cultura organizacional y el liderazgo ¿por qué? porque uno de los grandes desafíos para la sostenibilidad de nuestras organizaciones es que sigamos navegando en un entorno que está en constante cambio y que de ese entorno vayamos asimilando integrando avances científicos sociales tecnológicos y que todo ello nos ayude a cambiar nuestro modelo mental nuestro modelo organizativo y nuestra forma de actuar nuestra organización que podría ser cualquiera de las vuestras está representada por ese barquito entonces ahí cambiáis el logo nuestra tortuga y ponéis vuestras siglas y podéis ser cualquiera de vosotros como veis no vamos solos van otros barquitos con nosotros y estamos en un contexto entonces es un viaje es un viaje al que os invito ¿vale? y bueno lo primero que hicimos antes de iniciar el viaje es revisar el barco porque el barco llevaba 65 años navegando entonces bueno hay que mirar cómo están las velas los cabos porque bueno ha podido haber algo de pero también miramos fuera cómo están los mares cómo están los océanos ¿por qué mares vamos a navegar? pues vamos a navegar por el mar de la diversidad por el mar de los derechos por el mar de la digitalización y la del desarrollo sostenible y ya cuando teníamos esa mirada hacia adentro y hacia afuera dijimos venga adelante atisbamos el horizonte y tenemos ahí a dos capitanes a Rubén y a Laura que dijeron vamos para adelante que esto es una oportunidad y cuando ya teníamos esa oportunidad la presentamos y la hicimos pública a nuestros amigos a las personas de la fundación a nuestros colaboradores porque presentar algo en público te compromete entonces este viaje iba en serio y os preguntaréis ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde ibais? ¿qué viaje era este? bueno pues el viaje que estamos haciendo es un viaje que va del modelo de intervención al modelo de autonomía y acompañamiento y fijaros qué importante una sola palabra lo cambia todo no es lo mismo intervenir que acompañar el modelo mental y la atención es muy diferente del modelo de centro y servicio al modelo de atención centrado en la persona en la persona sin adjetivos sin complementos la persona del modelo institucional al modelo de vida en comunidad un ejemplo muy claro es el proyecto Mi Casa que estamos desarrollando en nuestra organización en muchas organizaciones y que está impulsado por plena dejar todo esto supone también dejar de hacer cosas para y por las personas para hacer cosas con las personas nuevamente una palabra lo cambia todo una preposición no es lo mismo por y para que con dejar esto supone dejar de hacer unas cosas para hacer otras no podemos entender el cambio si seguimos haciendo lo mismo y llega el momento de cerrar capítulos de agradecer y reconocer lo que se ha hecho hasta ahora pero dejarlo atrás para que puedan entrar cosas nuevas y por supuesto salir de la endogamia y hacer cosas con otros en alianza con otros entonces hacia ahí es hacia donde estamos navegando y para ello elegimos a unos navegantes ¿eh? ¿y cómo los elegimos? elegimos a 32 profesionales con un perfil estratégico dentro de la organización y eso no son jefes ni coordinadores no son líderes líderes que creen en el cambio que son capaces de comprometerse a hacer cambios en su área de actuación lo hicimos esa selección de entrevistas individuales y de todas las entrevistas tenía que salir también un compromiso de cambio que el profesional luego tenía que aplicar como agente de cambio en su área de actuación establecimos también un programa de fortalecimiento en competencias de liderazgo no hemos puesto formación es fortalecimiento porque todos somos líderes lo único que tenemos que hacer es fortalecer nuestras competencias y luego nos buscamos una guía estupenda que son nuestros compañeros de Fundación Ede que es una organización social del País Vasco que acompaña a las organizaciones en procesos de cambio y como ellos dicen cambios sostenibles y duraderos así que y además nos sirven de guías por si nos desviamos de rumbo que nos vuelvan a situar pero bueno cuando ya arrancamos que era el año 19 vino un gran desafío para el que nadie estábamos preparado y que no habíamos planificado tanta planificación y de repente la tormenta perfecta pero ¿qué hicimos? bueno en los primeros momentos de la pandemia pusimos el foco en el cuidado de las personas evidentemente pero ya en el verano del año 20 volvimos a retomar el tema de liderazgo y lo llamamos liderazgo en pandemia porque ahí en la pandemia descubrimos que los líderes tenemos miedo que los líderes podemos mostrar nuestra vulnerabilidad que los líderes tenemos que unirnos con nuestros equipos para salir adelante y para trabajar en equipo con fuerza pusimos en valor el cuidado que no sé si son cuidados intensivos si está Carlos por aquí pero sí que os puedo asegurar que eran cuidados intensos y cuidado no solamente de lo físico sino también de lo emocional y con todo eso escribimos nuestro liderazgo en pandemia y recogimos todo lo que habíamos aprendido de esta oportunidad desafortunada oportunidad pero ya que estaba era también una oportunidad de aprendizaje luego fuimos retomando la formación cuando ya pudimos volver a encontrarnos y como veis es una formación de preguntas más que de respuestas y es una formación que tiene un pequeño contenido teórico pero que tiene mucho emocional vivencial y corporal hemos trabajado a ese nivel pensamiento emoción y cuerpo ¿y qué hemos trabajado? este es el contenido hemos trabajado el observador que yo soy mi modelo mental en el juego que hacía antes Tomás ante una misma realidad puede haber interpretaciones diferentes ¿cómo interpretamos la realidad cada uno de los otros? ¿cómo nos posicionamos ante lo que nos pasa? ¿como víctimas o como protagonistas? ¿cuáles son nuestros estilos relacionales dentro de los equipos y de las organizaciones? hay personas que son tierra que necesitan tenerlo todo controlado hay otras personas que son fuego que van a objetivos otras personas muy creativas que están un poco en el aire y otras que son que tienen que ver con el agua con la fluidez y estos estilos relacionales no son buenos ni malos son necesarios y complementarios y es muy importante que en las organizaciones conozcamos esto los modelos de aprendizaje las declaraciones básicas ¿cómo en mi organización decimos sí? ¿cómo decimos no? ¿cómo decimos por favor? ¿cómo decimos gracias? la comunicación y el lenguaje bueno no os voy a poner ejemplos ya habéis visto lo importante que son las palabras las palabras nos proyectan al futuro a la acción la escucha el mapa de empatía ¿cómo damos y recibimos feedback en nuestras organizaciones? ¿lo hacemos en el pasillo? y de cualquier manera ¿cómo hacemos todo eso? el componente emocional de liderazgo bueno ahí la pandemia fue un gran acelerador del componente emocional el círculo de coordinación de acciones en nuestras organizaciones estamos todos días en un círculo el círculo del contexto de la planificación la ejecución y la evaluación y ese círculo es un círculo de mejora continua y de esto va el círculo de coordinación de acciones la mirada sistémica la organización es un sistema y además la organización está dentro de otro sistema y dentro de otro sistema entonces tenemos que conocer los principios que rigen esos sistemas los roles y funciones de los equipos y por supuesto elegir un estilo de liderazgo un estilo de liderazgo que sea diferente a jefear no es lo mismo jefear que liderar y entonces el estilo de liderazgo que nosotros hemos elegido es un estilo de liderazgo donde todos somos líderes donde es un estilo participativo y colaborativo y con todo esto hemos creado los resultados son que hemos creado una colección de herramientas de liderazgo que es compartida por toda la organización y que lo llevamos ahí como un maletín y sacamos a ver las declaraciones básicas el círculo de coordinación de acciones entonces tenemos ese maletín de herramientas y luego de ese compromiso de los profesionales han surgido ocho equipos de mejora organizacional cada uno de esos equipos está liderado por una persona que el equipo elegido no tiene que ser coordinador ni jefe ni psicólogo cualquier persona ese equipo lleva una hoja de ruta que tiene un propósito un plan de acción unos indicadores una evaluación y luego hacemos encuentro de todos los equipos de mejora organizacional para hacer un seguimiento y ver en qué a veces los equipos se rozan unos con otros se complementan y aquí quiero destacar uno de los equipos que se incorporó un poquito más tarde pero que ha sido fantástico que es la representación de las personas con discapacidad intelectual que ya forman parte de este proceso como veis ya en el año en septiembre del año 21 ahí estamos todavía con las mascarillas las personas con discapacidad y las familias se incorporaron al proceso ¿y por qué? pues porque también son líderes anda que no hay un liderazgo este es un ejemplo plena inclusión un liderazgo de las familias el liderazgo de las personas con discapacidad pues queda más que evidente entonces ellos también son agentes de cambio igual que los profesionales ¿y cuál es el reto inmediato que tenemos ahí ya para septiembre del 23? ya lo estamos preparando ¿verdad? el próximo reto ese horizonte es hacer esta formación adaptada ya la estamos adaptando en competencias y habilidades de liderazgo para personas con discapacidad y familias que ellos tengan también la oportunidad de trabajar la comunicación la emoción todo lo que nosotros estamos haciendo para que de verdad su participación sea significativa y sean les demos el carnet de agente de cambio y bueno quiero decir que este viaje es un viaje que pasa por uno mismo o sea no podemos cambiar una organización si no cambiamos primero nosotros mismos entonces yo os puedo decir que mi experiencia también ha sido un viaje hacia mí misma ¿no? esa mirada y creo que es un viaje que ha partido desde las personas luego la organización y el sistema y yo creo que el cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros y ahora pues os voy a poner un vídeo porque con el testimonio de las familias y las personas con discapacidad que están participando porque no podían venir todos entonces aquí está en la Fundación Gil Gallarre creemos en el valor de cada persona sin importar tu edad tu condición tu formación o tu trabajo y sabemos que todas podemos ser líderes para la Fundación Gil Gallarre ser líder es tener iniciativa proponer nuevos retos expresar tu opinión inspirar a los demás las familias y las personas con discapacidad también somos líderes Fundación Gil Gallarre sigue apostando por nosotros nos impulsa a seguir creciendo para entre todos construir el futuro que queremos quiero ser líder de mi propia vida quiero inspirar a todos quiero dar voz a los que no la tienen por eso nuestro siguiente paso es esta formación en liderazgo para que Sergio Ángela Laura otras personas con discapacidad y sus familias sean agentes de cambio y puedan contribuir a renovar la Fundación y a transformar la sociedad Solamente un segundo daros las gracias por supuesto invitaros a todos a que hagáis vuestro viaje porque aunque a veces es duro también es muy divertido y aquí en plena inclusión pues que sigamos navegando juntos porque este es un viaje de todos gracias aplausos 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 aplausos